Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Te anhelamos, te anhelamos, te deseamos, precioso Dios. Jesús, no hay otro como tú, no hay otro como tú, rey de reyes, maravilloso. Jesús, invocamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Puerto Rico. Confesamos a Jesús, el único y sabio Dios, rey de reyes, vencedor, el gran yo soy. Invencible, admirable, todo poderoso, maravilloso. Hoy te buscamos, hoy te seguimos, hoy declaramos salvación. Sobre Puerto Rico, sobre las naciones, hoy confesamos Jesucristo, es tu nombre, salvador, invencible, rey de reyes, poderoso, victorioso, Jesucristo. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Presencia, no puedo vivir sin tu presencia. 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 Declaramos tu bendición sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador, ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Dios. Bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Jesus. Bendecimos este pueblo con tu presencia. Bendecimos este pueblo con el poder, bendecimos este pueblo con tu presencia. Bendecimos este pueblo con tu presencia. Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor Jesucristo, te exaltamos por los siglos, eres rey Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte Un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir Somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno Y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan Levante sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú Quiero ser tu siervo, oh Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por Ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Familia de Reyes. Yo no quiero vivir más, quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque sin mí, nada puedo hacer. Yo no puedo hacer. Porque sin mí, nada puedo hacer. Porque sin mí, nada puedo hacer. Porque sin mí, nada puedo hacer. Y ya no quiero ser el mismo. Y ya no quiero ser el mismo. Adórale. Quiero ser como tú. Tener tu carácter. Tener tu carácter. Tener tu amor. Tener tu amor. Tener tu carácter. 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 Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Que sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu amor Tener tu amor Tener tu carácter 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Música Como tú no hay otro Señor Tú eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios No importa lo que estemos atravesando Dios sigue siendo digno No importa lo que te han dicho los médicos Dios sigue siendo digno No importa lo que diga la banca y el comercio y la economía Dios sigue siendo digno Y si pones tu confianza y entregas tu corazón en las manos de ese Dios digno Verás como la grandeza y la gloria de Dios se manifestará en tu casa Se manifestará en tu familia, se manifestará en tu salud Se manifestará en el tesoro económico de tu casa Y verás que a medida que lleves alabanza al Dios digno El Dios digno porque es tan bueno y tan digno de alabanza Derramará toda bendición sobre nosotros Solo basta tener paciencia y adorar a Dios Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Alabemos a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en nuestra boca Porque no importa lo que nos pueda ocurrir En el mundo tendremos aflicción Pero tenemos la confianza que el Dios digno Que mora en nosotros, que pelea por nosotros Es el que nos lleva adelante Porque Él es digno Tú eres digno Dios Eres digno No hay otro como tú Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh digno Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh digno Oh digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Oh digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Cuando nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia del Rey Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer No puedo ser sin ti Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero Ser el mismo Adórale Y ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado Mis rodillas le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa En los altares Y nuestros hogares Muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso Para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Hace los ojos de Dios Hoy digas Señor Es carácter Conforme a tu amor Yo me voy a ti Ya no quiero Vivir más Quiero que tú Vivas el mismo Como el control De mi vida Quiero que tú Vivas el mismo Como el control Como el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu carácter Dios, eres un Dios de los dos. Dios, eres un Dios de los dos. Solo piensa en Jesucristo y te motivará, pues este mundo se encargó de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Jesús, nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... Cuando la gente te acuse... Y te sientas mal... Y te sientas mal... Solo piensa en Jesucristo... Solo piensa en Jesucristo... Y te consolará... Porque Él venció... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo... Si tú crees en Jesucristo... Escucha su voz... Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Él... Que tú crees en Jesucristo... Que tú crees en Jesucristo... Escucha su voz... Nada es imposible si tú crees en Él... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... Señor Jesús... Aunque pase por valles oscuros... Sé que tú estás conmigo... Aunque a veces siento... Que mi mundo se acaba... Sé que tú... Me das tu mano... Y me levantas... Porque tú me has amado... Hasta el extremo Señor... Y en ti puedo encontrar la paz... Que el mundo... Me ha robado... Gracias Jesús... Amado mío... Porque cuando más te necesito... Tú siempre... Allí estás... Te amo Jesús... Con todo mi corazón... Cuando pases por problemas... Recuerda bien... Que tú estás entre sus brazos... Y seguro estás... Si tú crees en Jesucristo... Escucha su voz... Nada es imposible... Si tú crees en Él... Porque Él venció... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... La espina... La espina... Dorada por el sol... El racino... Que corta el viñador... Se convierten ahora... En pan y vino... De amor... En el cuerpo... Y la sangre del Señor... Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Me recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia. Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras. Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo, nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar. Y doblé mis rodillas. Y le dije, Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar a Dios en este tiempo. Familia del Rey. Yo no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Adórale. 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 Tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor. Gracias Señor por la familia que me está, los hijos espirituales y los que me está. Iglesia, Cristo de Perú, a las naciones, allá de Chacabón. Amados hijos, esforcémonos, que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entregaré tu matrimonio a Dios. Eres un Dios de nuestro corazón. Gracias. Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado vos améis también vosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, vos améis también vosotros. Como puedo llorar, enojado con mi hermano, como puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Gracias por ver el video. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, oh Señor. Señor, yo sé que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Creo que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor, Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí nada puedo hacer No puedo ser sin Dios Porque sin mí nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin mí nada puedo hacer Porque sin mí nada puedo hacer Ya no quiero Ya no Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero Ser el mismo Adórale Y ya no quiero Y ya no quiero Y ya no quiero Ser el mismo Y ya no quiero Ser el mismo Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy digas Señor Descarar de tu corazón Yo me quiero Te despido Ya no quiero Vivir más Quiero que tú Vivas En mí Como el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Vivir más Yo Quiero que tú Vivas 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 Como el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Gracias Señor Gracias Señor por la familia Que me ha estado Los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia Cristo de Perú A la nación A la nación A la noche Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estamos pasando momentos Difíciles Y entrega De tu matrimonio Dios Dios es un Dios De nuestro Dios Gracias Gracias Cuando este mundo Te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo Dios se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Que escuchas en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú Estás conmigo Estás conmigo Aunque a veces siento Gracias Jesús Gracias Jesús Entre sus brazos Entre sus brazos Entre sus brazos Entre sus brazos Y seguro estás Jesús venció Y fue por amor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Aurea Django 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 Aurea Django